Buena vista de cañero, buena sangre nos has dado Si no esté corrido hablo de dos gallos bien jugados En vida fueron primos, en la muerte son hermanos Su nombre ya lo sabemos, es el quillo y buen sedao Conocidos en Leitaco y por todos en el rancho Arriesgados parranderos, adheres enamorados Vieron al tiro, siempre rezo, amistando en todos lados Desde chicos se miraban los pollos al frente destacando Apostando reflejaba el compita Wincelao Y fue un partido de fucho, siempre puesto y bien peinado No se diga pa' los memes, iré con pa' memes lao Con las armas siempre fino, muy listo desde morillo Mano firme y siempre atenta brindaba apoyo a sus amigos Era leña de la buena, estilo de Don Justino La muerte andaba cerca, la fiesta se terminaba En un par de volteretas su vida cambiaba Carretera de Pacana, fuiste muy arrebatada Muchos seres muy queridos, has dejado en el camino Un buen brindis con tequila reflejaba su alegría Esa fecha no se olvida, dos hombres perdían la vida Suena el recio, la tambora, la rola de buen sedado El corrido va hacia el cielo, su destino asegurado Con Paquillo y Wenceslao En la mente los llevamos Muy poquito les faltaba Pero Dios los solicitaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!